Este es el cuento de Caperucita Roja en una adaptación hecha por Luz Orihuela e ilustrada por Francesc Rovira. Es una versión de Caperucita bastante moderna, como podéis ver en las ilustraciones. Como siempre lleva su Caperucita Roja puesta y su madre la manda a casa de la abuela a llevarle unas poquitas cosas, incluida a miel. Como en el cuento clásico aparece el lobo y la pobre Caperucita pues un poco asustada no sabe qué hacer. Al final coge su camino y llega a casa de la abuelita donde bueno, si sabéis el cuento ya sabéis lo que ocurre. Esta versión es una versión con unas ilustraciones encantadoras, con un color y con unas formas muy graciosas. Lo que no sabemos es cómo acabará el cuento, ¿acabará como el de siempre con una buena merienda? Este libro lo podéis tomar prestado en la central de préstamo de la Biblioteca de Iskilstuna. Espero que os guste. ¡Sí! ¡Suscríbete al canal!